Cuántas batallas nos libramos El camino nos ha mostrado una mala jugada Pero nunca supe rajarme y jamás tiré la toalla A los catorce comencé Ser mecánico en profesión fue uno de mis sueños Y luchar hasta el cansancio para lograr obtenerlo Aquí en mi pueblo fui chalán Que algo tenía que comenzar en paso a pasito Los escalones fui subiendo y me brinqué con los gringos A San Francisco un día llegué Lueguito empecé a trabajar y estudiando en momentos Pero anhelaba el papel reconociendo mi esfuerzo Mi carnal me tendió su mano Nunca olvidaré ese paro Un taller propio comenzamos ya Y progresando se puede mirar Hasta que un día 6 de mayo Dios decidió hacerme el llamado Y que le hacemos me tocaba ya Me duele el alma de verlo llorar Y así es en esta vida Un hombre medio amor del verdadero Valiente humilde y bondadoso Lo traigo de mi nacimiento y al fin de los tiempos Un buen hermano muy buen hijo siempre escuche los consejos A mi familia mis hermanos Recuerden llevo grabado Un día estaremos donde sale el sol Martín Ojeda Torres este soy No estén tristes Diego mi hora Del cielo miraré su historia En su mente para siempre de él Y ando a sus pasos me despido aquí